Música Vamos carancho viejo y peludo nomás Uno de los éxitos que ha dejado en el corazón de todos los ancianos Este es el mejor recuerdo que te va a llevar a Buenos Aires Por supuesto mi amigo Música Música Vamos carancho Cuando el agua va pintando ya se esconde lucero Cobra biletero un carao que está llorando Pero un chingolo treinando hace un ritmo sufrirar Que lindo es aquel lugar Vaya entonces mi homenaje Las víboras es el paraje Que nunca nos voy a olvidar Oh carancho viejo Oh este encuentro que queda en el corazón Nos llevamos para mostrar a los amigos A la gente Junto al amigo Juan Santillán ¿Cómo dice esta Juan? A ver Oh chamamé bien maceta En vos me quiero expresar Lo que yo supe aguantar en mis horas de tristeza En los pagos de avería donde eronó mi pobreza El hacha y el grito del monte El hacha y el grito del monte fue mi mejor serenata Hoy que la vida es más grata Con esto quiero evocar Yo no me voy a olvidar Yo no me voy a olvidar Ni entrando en un chamané Mientras toquen Renrique Ceja A todo recordaré Gracias Santiago Gracias a todos Por esta felicidad hermano Gracias